analiza bien este mensaje es bonito cuántas veces decimos que si no me llamas no te llamo que si él o ella no me escribe yo menos decimos y nos repetimos que no nos importa cuando por dentro estamos destrozados y muriendo por buscarla o buscarlo recuerda que en la vida se vive de momentos y de momento en momento se nos va a la vida por eso llámalo o llámala búscalo o búscala que el tiempo pasa 2 y se nos agotan los verdaderos amores y amigos porque recuerda que es preferible perder el orgullo con la persona que quieres que perder a esa persona por orgullo hoy te lo dice un amigo mañana te lo dirá la vida qué haría si tu mejor amigo o amiga muere mañana y nunca le pudiste llegar a decir lo que significó para ti mándale esto a todos tus amigos no importa lo poquito que hables con ellos o los cercanos que sean a ti envíaselo a quien te lo envió y déjale saber a los viejos amigos que no los has olvidado y a los nuevos que jamás los olvidarás por eso te lo mando porque a veces no tenemos tiempo pero recuerda que siempre estás en mi corazón todo el mundo merece tener un amigo como tú pero yo te encontré primero